Mi nombre es Carlos Rodolfo Borja, alcalde local de Santa Fe. La gestión del 2012 para la localidad de Santa Fe fue positiva, fue excelente, fue humana. Nosotros logramos la aprobación de un plan de desarrollo por unanimidad. Además de la aprobación del plan de desarrollo, logramos la aprobación del presupuesto para el 2013, que es el arranque de la Bogotá humana, también por unanimidad por parte de la JAL. Los programas y proyectos que se desarrollaban en la Bogotá positiva fueron desarrollados en su totalidad y se encuentran en este momento en su parte de ejecución final. Para este año lo único que esperamos es que los niños y las niñas de la localidad de Santa Fe sean lo primero, en concordancia con lo que siempre ha dicho el alcalde Petro, que los niños y las niñas son el futuro de Colombia, son el futuro del distrito. Nosotros esperamos continuar con una labor excelente, con una labor de altura, con una labor hecha para todas y todos, con una labor que llegue a los rincones más grandes de la localidad de Santa Fe y que se convierta en ejemplo a nivel distrital. Muchas gracias.